El equipo, pero no me sales aquí, ¿me entiendes? Está cargando todavía. Ahora. Ahora. Ahora es el de la panocha, ¿no? Sí. Pero en verdad esto es un poco... Spoiler, ¿no? Porque ya estamos en una misma cosa de la cárcel. Ya. Yo no me acuerdo cuál era mi delito. Se me llevan presa. No me acuerdo. No. 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 ¿Has visto lo del remake de Last of Us, parte 1? No Pues que han hecho un remake Y en verano sale para Play 5 Pero están haciendo una versión para PC Ah, mira Y por lo visto han cambiado la jugabilidad y no sé qué Han añadido cosas que en el 2 le ha gustado a la gente Verá Han cambiado los gráficos Yo cuando salga me lo compraré porque ese sí que me hubiera gustado jugarlo Vamos a ver, la carne fresca que entra por la puerta A ver quién es mi próxima víctima A ver quién es mi próximo culito A ver, este no que es muy viejo, este no que es calvo, este no que es negro ¿Te imaginas? Pared, agua, deja que haber otra tronca Es indio, ¿no? Bueno, no sé, está re gordito Este, este, el de la perillita me gusta El rubito este Tú, guapo De aquí arriba Voy Voy a ir para allá Ahora se me ve la chorra Verdad Uy, se están perlando Qué fuerte Hombre Venga, anda que te den por culo Encima que me voy a animarte Venga, hombre Agente También te digo, has entrado muy como si ya hubieras estado en la cárcel, ¿sabes? En plan de, no, no te preocupes, tranquilo Y tú eres la primera vez, ¿sabes? Ya No, pero a mí me están trasladando de una a otra, ¿no? ¿Cómo es el rollo? A mí me ponía que yo llevo 6 meses de 8 Y tú que la condenas de 14 años o algo así Bueno, aquí está en una firma Venga, toma Manolo Yo creo que no es traslado Porque no llevas ropa de preso Es verdad Ah, por tacho Se me ve la chorra ahora Ya verá я te va a dar по el plán Es que estoy cansado de todo día aquí en el barisco Tengo me � routinely Mirá mi realize el rito Ay Ay Sure, take all the time you need Ay A verme me No me abre No, no, no Venga, venga Venga, venga Venga Chiequito Jajaja Uy, que me pegan Se ve que tengo problemas en la cárcel Sí ¡Mira! Ahí estás Guapo Aquí te espero Jajaja Tengo así la nariz Imagínate otra cosa Jajaja Mi nombre es Williams Y esta es mi prisión ¿Qué hace ese? Meditación Jajaja Este tiene una pinta de gay ¿Quién? El... El que salía No, no Ese, el que le acaban de dar la leche Mira, mira Papá, chao maricón Jajaja 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 Era muy corto Jajaja I se ve Llega K Antes de probar ¿Qué pasa? ¡Aquí! 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 Ahí estoy Leo como Nuestro Leo, Raquel Sí, igual ¿Sobre? Solano BDR, ¿qué? ¿Cómo? Botón derecho Eres mi punto de interés ¿Te parece al profesor De la casa de papel? No oigo nada Pa, 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 pa No, pa, 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 pa No, pa, 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 pa No, pa, 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 pa Bueno, mi hijo Venga, hasta luego A ver Voy a hacer gimnasia A ver cómo era esto Ponte fuera Este que va a salir de la casa Y se quiere cargar a un guardia Lo van a meter Trullo Bueno Ya es como costada Esto, tronco Estoy reventado Raquel tiene que entrenar los dedos Que luego viene la Eva Mira, mira, mira Tía, ¿nos entretenemos o no nos entretenemos? Porque es que yo Tío Que no tengo fuerza en la mano izquierda Venga, hasta luego La Q Adiós Uy, ¿qué le pasa a este? Que se está jugando ¿A dónde tengo que ir? Ah, quiero práctico No sé No sé Nos encontraremos, ¿no? Aquí, aquí Casi seguro Que aquí hay mucha gente Hay una leche ¿Qué pasa aquí? Parece que le va a sacar Una pepita de la garganta Y lo que está Bueno, no Toma ¿Qué significa? ¿Qué significa? No puedo echar un partidito aquí Y yo solo Vamos a ver esta gente ¿Qué serie es, Jen? ¿Jen que es china? ¿Jen que es china? ¿Aquí me pega? ¿Y yo un gallito, eh? ¿Aquí me pega? Vale, ya voy ¿Qué es el que me pega? ¿Qué diablos quieres? ¿Qué es Apple? First kill Ah, a mí me sale recomendad Pues, Jen, si tú dices que también habrá rebeldes ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Pégale bien! ¡Oy! A ver Golpea el izquierdo, ¿no? ¡Ay! B y R es el izquierdo Y B de R es el derecho Del ratón ¡Uf! Pero no es más que esto tiene como un tiempo Porque yo le hay B de R ¿Qué cojones es eso? ¿Sabes? Ponme un ratón Un ratón Un ratón y el click ¡Claro, joder! Es que el único juego En el que he visto Los botones así ¡Qué bien pelea, Raquel! ¿Viste? ¡Uy, la patada voladora de él! Trofazo, te toca, te toca Este se parece a Al cura de 30 monedas ¡¿verdad?! ¡Ja, ja, 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 ja! Y así Nació nuestra amistad Tal cual Así es como con lo de otro padre ¡Ja, ja, ja! Aquí es donde más te pueden putear la cárcel, ¿verdad? ¡Vale, yo no tengo todo el día! ¡Todo bien! ¡Que te escupan en la comida! ¡Ahora! A ver, porque esto no me van a dejar pasar A ver qué mierda nos toca hoy comer ¡Pudin! ¿Hay alguien hablando? ¿No? ¡No escucho a ningún! ¡Me tampoco! ¡No escucho a ningún, cuate! ¡Tres, no te escupan conmigo cuando estoy hungry, ¿ok? Bueno, ¿y esto cómo se come? Estoy en la cárcel Así que soy un tipo duro ¿Qué vas a hacer con esto, gringo? ¿Cómo, cómo, tía? Comer con la E ¡Ah, con la E! ¿Está bueno eso? Está más malo Está malísimo ¡Gilipollas! Las gachas están ¡Pum! Ya verás Ya verás los gaches Ya verás los gaches ¡Que me van a pinchar! ¡La E! ¡La E! ¡Estoy pulsando la E! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Vamos a caer! ¡Otra vez peleándonos! Si es que de verdad ¡Ah! Esta gente es de la cárcel ¡Vamos a caer! ¡Dale con la sartén! ¡Dios, como pueden tener cuchillos ahí! ¡A menudo peligro esto, sabe! O sea, ola ¡Venga, venga! ¡Atrévete, calvo! ¡Atrévete, te salte del closet! ¡Escápate! ¡Coma! ¡Quítate el esmalte! ¡Coma! Y yo creo que le he tirado una sartén a la cara, ¿sabes? ¡Coma! ¡Y los guardias no hacen nada, eh! ¡Yeng! Es que esto es la cárcel La vida es así Lo raro sería no pelear ¡Ah! ¡Hombre, mira! ¡Menos mal! ¡Los funcionarios sirven para algo! ¡Bueno! ¡Po una vez! ¡Cama! ¡No tienen pistola para pegar! ¡Hola, hola, hola, hola! Yo no me acordaba de esto, Raquel Yo tampoco A ver si es que dependiendo de nuestras decisiones Esto varía ¿Tú crees? ¿Qué decisiones? Ah, claro Las de antes Lo de las charlas y esas mierdas Claro, porque yo Yo ha habido uno que me he pegado Bueno, sí, le he pegado un puñetazo antes de entrar No, pero acabamos Acababas aquí al final ¿Tú crees que hay cosas que preocuparte aquí? Es que estén cuidadosos ¡Ah! 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 Estás bien Solo se resta por un tiempo Sí, sí, sí A ver, por decisiones tiene que ser Porque acuérdate Que nos daban cuando el coche elegí por donde íbamos Ah, sí Pero claro, a lo mejor las conversaciones también tienen ¿Cómo te llamas tú? Leo Ah, ah, es verdad ¿Pero usted quién es? ¿Qué? Yo te estoy liando Siempre me lias tú a mí Tengo una cara de judío, Marina ¿Quién yo? Sí ¿O será? ¿Sabes a quién me recuerda? Estalía muy seguro Al actor este español No sé cómo se llama Porque tiene toda la cara de este Mi idea ¿Dónde ha salido? No, no sé No me acuerdo ya Joder Pero también así Haciendo de macarra Con el mismo pelo La misma nariz ¡Señorita! ¡Oiga, caballero! ¡Señorita! A mi niña ¿Qué puedo hacer para ti? Mira Cuando me voy a poder ir a mi casa O te quedan 14 años ¿Y ahora? No, mujer Espérate, espérate Vanina Esto es como es Venga Ya la puedes soltar Que se vaya Gracias Gracias Es que allí hay un guardia Que no se quita Solo estoy quedando No se quita Esto es entendible ¿Me voy o qué? Bueno, me entiendo Tienes que coger la herramienta Mira a ver Ya, ya, pero ¿Para qué no puedo ir? Ah, se ha sentado Se ha sentado el guardia ¿Cómo acabas de trabajar en una prisión? He vivido aquí toda mi vida Así que Solo me hizo sentido Madre mía ¿Cómo está este hombre Tirado en la cama? Por Dios Me parece Ramón Zasper ¿Y ahora la qué? Valera, yo que sé Mira a ver ¿Toca el cristal o algo? Que toque el cristal Claro, claro No puede Ahora Mira, si me traes un vasito de agua Te lo agradezco Tengo dolor Pues mira No sé Me duele mucho la cabeza Venga Ya voy, ya voy Ya voy Me duele todo Me duele todo Tu trabajo Ya ve Es que eso Te ponen Un control Antes de pasar Pero tienes unas ventanas ahí abiertas Que puedes tirar lo que sea Al patio Y los cuchillos en la cocina Y los cuchillos en la cocina Y los cuchillos en la cocina O sea, hola Menudo peligro Los cuchillos tendré que tener como los bolígrafos del banco Con una cuerdecita Para que no te lo roben Para que no te maten Bueno, ok El revorte del gobierno I know what you're up to I don't know what you're talking about Come on now Come on, baby Come on, baby Look, I appreciate what you did back there But you need to back off Don't follow me What? Don't speak Nananani Nini Yes No 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 Harvey, ¿qué era tu putaa de as cena o qué? In men No mi Any idea ¿Tú sabes cosa, Hảngke? Yo, si me ah i'm pretty damn sure our chances would be a lot better if we weren't together and you know that suiks Es la Mariana del juego Pues... ¿Quién es Handwalker aquí? Tú ¿Yo? La inválida La inválida Ay, qué sé yo tengo, tía Sí Es mi plan Y yo decidí lo que va a bajar ¿Tienes eso? Sí, lo que digas Mi plan es escapar de la cárcel Veinticinco minutos para esto Ta-ta Ta-tan The animals Alguien al fuera Alguien al fuera Alguien al Alguien al de clase I don't know about that saving my ass part But I'll give you this Twice A little bit Vincent A little bit Right ¿Qué sueño tengo tú? Porque igual Pues es que soy yo Que no te quieres dar la razón del todo Aunque la tengas Cuídate tú ¿Eres tú? ¿Soy yo? ¿No cuídate yo? Venga mi niño Federico, ven pa' acá ¿Qué gana tengo de ir al bufet de sushi? Buah, y yo Ay, qué mal Buah, me duele los riñones, eh Normal O sea Lo puede sobornar Para que nos deje trabajar ahí Y no lo puede sobornar Para que nos deje subir Nada azotea Mira distimuladamente Vale Vale Papapapam Papapam Voy a coger el pocho Ay, no Lo que quiero es romper El palito Tía, no puedo romper el puto polo Let me put it to you like this. You better get used to this shithole. Cause there's no way out. At least not alive. Me se ha roto en la copa. Voy, voy. Ya voy, ya voy. Ya voy. Me voy con el palo este. Me estás haciendo mal. Desgraciado. Me estás llevando todas las copas, hijo. Vamos, Raqué. Hoy voy. Señor, tengo prisa. No. No. No, 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 no. Ay, que me pone el paquete en la cara. No, no. No, no. No, no. No, no. Cállate. Parece que es un trabajo difícil aquí. No, no es tan malo. A ver si le da un ataque de sol a este. Un ataque de sol. No, no. No, no. Uy, qué susto. Cállate, claro. Que por aquí no es. Qué susto. Vale. Vale, vale, vale. Entonces. Entonces. Tiene que ser por aquí. Lo que pasa es que alguien tiene que distraer a ese hombre. Alguien también yo. Ahí ya pasa, pasa. Este uniforme está haciendo me sudar como un perro. ¿Por qué estás diciendo eso? ¿Dónde? Sudar como un perro. Los perros no sudan. No. Ah. Qué por de eres. Encima que te enseño cultura. Venga, abrime la puerta. Voy, voy, voy. Como no tiene que sonar la puerta esa. Sí. Faderico. Nos queda molido. Colleros. Ay, ahora a rajar detrás del material. Ya verás. Y yo con gas, sigo la pavada, ahí está Como menos no apretamos a ver qué hago Pocadas en el bote Ay, Dios mío Hola, Junior Buenas, buenas Para apoyarme aquí Vigila, Marina, escapa Viene el guardia, está llegando a mi celda A ver si lo puedo llamar Agua, agua, no, 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 espérate Ya, ya, déjalo pasar No, no, venga Buenos días, una mierda Se va, se va Se va, se va, se va Voy a cagar Aprovecha Viene, ah no No es posible, no es posible Viene Viene el otro, eh Viene, para, para, para ¿Qué quiere? Este hombre No hay nadie Señor No tengo sueño, coño No, es que no vuelve Ya está, venga, vuelve, vuelve Pensé que iba a seguir delante Yo también No puedo maer Esa que es la que hay ciego Viene Vale, ok Venga, venga, venga Espérate, espérate No me lo doy todavía No, acércate a la... Espérate, espérate Espérate, que es que ahora viene el otro, ¿sabes? Segundo Lo hemos pillado por un poco, Raquel Estaba ahí con la herramienta en la mano ¿Qué? Ay, mira, de verdad Aquí te tratan fatal, eh A ver, Raquel Estás en la cárcel porque eres un delincuente Coño, tío Pero una sábana, macho Me da igual ¿Por qué? Besos Ay, espérate Espérate, que no sé qué ha pasado No sé qué ha pasado Si estaba ya allí Corre, corre, corre Estaba dando el que no era Me viene, eh Sí Me da tiempo, entonces Venga, dale Voy a agotar... Tiempos A ver, por lo menos esto ya está suelto No, quiero, hombre ¿Puedo, no? Sí Ok, esto como mierda es Ah, vale Ahora, ahora Mira ¿Puedo ya, no? Para, 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 para A ver, para, 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 I want to ask a question What now How much do you make an hour As a guard Cuidado Wow I'm on my way Just clearing my head first Venga, dale, dale Qué tensión, eh Tú imagínate ahí en la cárcel Cuidado, que viene Agua, agua, agua ¿Y era qué? Guau Wow Yeah I'm done All right Let's wait until the lights go out Uy, yeah Cualquiera acaba Sube y vuela El amor coloca Ready Yeah Ok Titi Tudududududududududududu ¡Suscríbete al canal! 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 A cargo este de ahi A cargo Se llama rapidito Uy que chusto coño Hostia puta Sin salir de hierro Gracias ma Que susto coño Marm Tengo que llenar lo de esa banana Pobby Donde estas? Vamos aqui Abreme la coseta Abreme la coseta Abreme la coseta Esto es para yo meterme Abre, espérate un segundo Espérate Pero si yo cojo esto, ahora que? No puedo Y como lo abro, tio Para 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 Marina, hay que ir al cuarto trasero Eso cual es? Aqui? A'i mismo, ve ¿Y de aquí de dónde lo he sacado? Ah, ahora Venga No, ahora ¡Oh! ¡Es que tarda mucho! ¿Y qué quiere que haga? Pero llévame fuera y ahora mete la sábana ¿No? Claro Y así no está para acá y para allá ¡Qué mal se ve aquí, eh! ¿Cómo van los carros del súper? Que se va para el lado de las ofertas ¿De dónde es que no se te ve? Sí Taparse Ahí Ah, vale Que le tengo que dar a la E A ver Yo creo que ya no hace falta taparte más, ¿no? ¡Tú tápate! Soy de la 4-3-0, venga Yo creo que ya Yo estoy tapada Y ahora Aquí Como para salir de la cárcel de verdad Imagínate ¿Puedo salir ya? No, no sé Ah, no Menos mal Me están moviendo aquí, ¿eh? Sí, pero creo que esos dos chicos están sobre la lucha ¿Dónde? Ahí, ahí ¿Qué? No están luchando ¡Hasta la lucha y vuelve a la trabajo! ¿Qué estás haciendo? ¡Va la mierda! ¡Va la mierda! Vale Ya estoy fuera Vale Ah, roba sábana ¿Más? Roba sábana ¿Pague, tío? Ah, claro Espérate porque Me perdí En estar carro Que no me deja Vamos a ver ¿Ahora? Espérate que es que no A ver si puedo hacer que dos se peleen No, no Bueno, primero Voy a un club de strip Luego Voy a otro club de strip Para toparlo todo Voy a ir al El mejor club de strip En la ciudad Bien Bien Buen suerte Gracias ¡Gracias! ¡Tienes! ¡Has sido el calvo! ¿Qué? ¿Quién era? ¡No, no, 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 no! ¿Qué diablos haces eso? ¡Ey! ¡Jacass! ¡No me ponte en la cabeza! ¿Quién es que eres? ¡Lo siento! ¡Ah, vale! ¡Están pillados! Claro, digo a ver si le voy a qué sé. Venga, va. Otro vez. No entiendo lo de robas a manas tío. Tú no robas... ¡Ahora! ¿Qué? ¡Eso fue él! ¡No lo hice nada! ¿Por qué lo hiciste eso, chaval? ¡Ey! ¡Eso te pones a la cabeza! ¿Quién crees que eres, hermano? Es tu propio negocio, ¿verdad? ¿Quieres que te arruinar? ¡Racoom! ¿Qué diablos? ¡Abreme la puerta! ¿Dónde está esa puerta? ¡Es allí! ¡Es allí! ¡Es allí! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¡Ábreme! ¡Ábreme! Está... hubo una sala, ¿no? Ven aquí, ven aquí, a ver qué pasa ¡Ah, claro! ¡Evison! ¡Dame unas paredes! ¡Ale! ¡Du-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun-dun! Ya empiezo a hacer calor, ¿eh? Aquí desde hace rato ¡Uff! Todo cuanto vuelves la... Sí... ¡Eso esperamos! ¡Ay! ¡No, hombre, hay que mirar! ¿Cómo aguanta el peso del adorno? Por si acaso. ¿Qué es lo guardia allí y de aquí? ¿Por qué habla bajito, Marina? ¿Para que no me escuchen? ¿Verdad, Miguel? Es por aquí, ¿eh? Voy, voy. ¿Qué tiene que pesar eso, brother? A mí me metí en el personaje. Vamos a ver si encuentro una lincerna. Exactamente. Tiene pila. Hombre, pues estaría bien probarla antes de bajar. Ya está, ya está. Oh, qué asco. ¿Cómo se le marcan los músculos? ¿Cómo se le marcan los músculos? Hombre, es que es mierda. Venga, a ver, necesito lugar aquí. Aquí, cortando el agua de toda la penitenciaría. ¿Qué? ¿Qué es lo que se le marcan los músculos? Toma la linterna, mi niño. ¿Y ahora qué? Cuidado. Cuidado. Acerra. Esto debería funcionar. Gracias, hijo. Nada, vámonos. Está cerrado. Casi que una puerta, tío. A la de tres. Una, una y tres. Una y tres. Digo, hoy, ya está aquí la guerra. Está aquí la guerra. Hacia la luz, ¿no? Ve hacia la luz, Caroline. Caroline. ¿Otra vez? Ah, me perdí. Vamos a ver. Espera. Por aquí. Claro, por aquí es por donde hemos venido. Pero por aquí no hay nada más. ¿Por aquí? Ay, mi madre, que me estás mareando. A ver. ¿Por allí hemos venido? No. ¿No me puedes dar la linterna? Joder. Hay que seguir las tuberías, ¿no? Aquí, por aquí. Espérate, espérate, que no veo. No veo. Ahora. Ah, ahora. Shit. Págalalo, págalalo. Lord, up there. Págalalo, tú que tienes la linterna. Cabrón. Aquí. Aquí. Dime tu arma. ¿Qué por? Creo que tengo una idea. Pon tu espalda contra mi. ¿Estás maldito? Recuerda que pon tu espalda contra mi espalda. No va a funcionar. Relax. Es demasiado alto, hombre. No, no, no estés tenso. No, es peor. Ah, vale. Vale, vale, vale. Espera, 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 espera. Espera que está a tu altura. Vale, a la de tres. Ven, una. Cuando estemos ahí, eh. Una, dos, tres. ¿Me entiendes? No. No, tres. Cuando, cuando estés. Venga. Venga. No, tía, espérame. Cuírala. Mierda, espérate, que le daba antes de tiempo. Ah, no. Venga. Cuando tú quieras, ¿verdad qué? Ahí. Ay, espérame, espérame, espérame. Ay, no. Qué mierda le daba antes de tiempo. Hasta aquí hemos llegado. Venga. ¿Ahora qué? Ahora hay que coger un destornillador. Creo que era... Es una llave inglesa. Es que van a pelo, tío, sin nada. Otra vez para abajo. Creo que es la misma manera, ¿verdad? Sí. ¿No hay truco de niños en tu silla? No, no. ¡Dio! Somos mayores ya para estas cosas. Subí para abajo. A mí me duele la rodilla. Sí. Se le toca ahí ¿Qué? Mira, este tiene una llave inglesa ¿Se la quitamos? ¿Cómo vamos a quitársela? ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿ parkas y verba la libertad de calidad? No tengo una actitud ¿Ves? Ahí vas, bien Vamos, hombre Estoy solo tratando de hacer mi trabajo aquí Uy, uy, Raquel Nada, no quiero nada, hijo Vámonos A ver, esto ahora era Uno pasaba por ahí Y el otro se la daba por... No me acuerdo por dónde Voy, que estaba haciéndome un agujero en la cajita A ver, esto qué A ver, a ver En fin Pero no hace nada No ¿Por dónde me la tiene que dar? Uno tiene que pasar por aquí Ahora yo paso Sí, porque yo tengo la llave inglesa Y ahora por dónde me la da Por aquí Ah, mira, sí Y ahora yo paso Bien, por la misma que la de Litchfield A ver Ahora otra vez aquí igual ¿Qué pasa tú? ¿Y ahora? Pasó yo Y me la tienes que dar por fuera Es que de verdad Es que de verdad que poca seguridad Te paso un control ahí Pero te paso... En fin Guarda, la llave en el paquete Así que cuidado Yo también Vamos Vamos, putita Que te voy a dar lo tuyo Venga, abre la puta puerta, loco ¿Vale? Wow It actually fits something around here Hey boys There's a problem What is it? Let me show you Come on Let me show you It's over here What's going on? There's some kind of a drug deal going on downstairs You need to check it out Let's go Mi celda Qué mentiroso soy Uff Mi celda, ¿cuál es? Registro Ay, ahora te tengo que pasar la idioma inglesa Que si no me la pillan Ayudar Espera, espera Que tengo aquí un señor delante No puedo ahora mismo Oh, sí Ah, claro Sí, sí, sí Not here Should hide it somewhere else There's got to be a better place to hide it Alright, arms up Back up against the bars Sí, es muy bueno. ¡Meno registro! Con toda la pared picada, ¿sabes? Hey, baby, ¿estás bien? ¡Ay! Mi mujer. ¡Toma, toma! Dios mío, te extraño. Te extraño también. Qué fuerte esto, ¿eh? A ver si tengo un amigo, me voy al capa de la cárcel. Este hombre no quiere caerlo tanto como yo. ¿Qué? ¿Por qué? Dime, ¿por qué? Dime, ¿por qué? Pero voy a descubrir. Ok. Entonces, ¿cómo está Alex? Bueno, ha pasado seis meses. Se extraña a su padre. No tengo un hijo. Se extraña a él, Linda. Se extraña a él. Se extraña a él. No, escucha. No Beber prima. ¿Eh? No te preocupes de eso, no nos encontrarás. ¿Estás seguro? Sí, tengo un nuevo lugar. Deberíamos estar seguros por ahora. Son de mierda. Baby, baby, escucha. Vamos a pasar esto. Tenemos que estar juntos. Hey, ¿por qué aún estás esperando? No hay nadie que te viene. Si te pierdas tu bus, te esperas más. No más visitantes que vienen hoy. ¿Quieres hacer un teléfono o quieres volver a ti mismo? Quiero hacer un teléfono, señor. ¡Vamos! ¡Tu mujer está preñada! ¡Tengo un bollo en el horno! Pero mi casa es como muy antigua, ¿no? ¿En qué año estamos? ¡Estás en prisión! ¡Vamos a estar fuera pronto! ¡Escúrate a ti, Vincent! ¡Esto no es como eres! ¿Es así que quieres que tu hijo futura recuerde a ti? No. Pero necesito cuidar de la situación de Harvey. Carol. Sabes que ha matado Gary. Él era mi familia. Mi propio hermano. ¡Escúrate a ti! ¡No lo amas! Pero no puedes volver a ti. ¡No vas a matar a ti mismo! ¡No vas a matar a ti mismo! ¡Por favor! Sabes que tengo que hacer esto. ¡No me canto creerlo, Vincent! ¿Hola? ¿Hola? ¡Me he enfadado! ¿Estás listo Calixto? ¿Estás listo Calixto? ¿Estás listo Calixto? A mí se me caería Sí ¿Estás listo Calixto? 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 Sí ¿Estás listo Calixto? ¿Estás listo Calixto? Sí Hay dos malandros de esto, ¿eh? Malandro. Aquí los malandros somos nosotros. ¡Manteca! ¡Aquí no es un manteca! Venga, que hay que abrir la puerta. ¡Pst! Hay que... Cuando, cuando... Cuando se ilumine... Ahí va. Cuando haya un repalago. ¡Ya! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Repalago! ¡Vamos, vamos, vamos! es una noche de repalago de repalago inconsciente no que lo ha dejado en el suelo otra vez estamos en el mismo sitio por aquí que rico morro morro O sea, no es pacífico. Uy, llamamos por teléfono. ¿A quién? No te vayas para afuera, cabrón. ¿A dónde hemos venido? A ver. ¿Es por aquí, no? ¿Será? ¿A arriba o para abajo? ¿Para abajo será? No, para arriba. Para salir, ¿no? No, para abajo. ¿Para abajo? ¿Sí? No, para abajo no. Por aquí. Ah, esto era tú uno y yo otro. Venga, despacito. Yo el de la derecha. Venga, va. Esto es como el ojo de Mordor. No se puede ver. No puedo moverme. No puedo moverme. ¿Por qué? Por favor. ¿Qué? No hay, pero... ¡Maldosta! 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 ¡Me vas a pillar a mí! ¡Añó! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Fiesta! Espérate. A ver. ¡Ahora! A ver, espérate. No, no, no. Ahora. Ahora. Espérate, espérate. Es que antes me pilló a mí ahí. Uplausos. Índio. Espérate. 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 ¡Ah! Espérate. No sube más Espérate, espérate Qué rápido Tirolina Tirolina La percha, la percha Vamos La percha de madera Va a salir ardiendo ¿Qué hago yo? ¿Qué? ¿No puedo? Entendeme ahora Ay Ay, ayúdame Uy Uy Parece Este Capitán América sujetando El helicóptero Que me caigo Marico No puedo ir más rápido Corre Marino Corre 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 Con todos los cristales Corre 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 Que no te imparan Corre 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 No se, no me voy a decir. 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 Aquí ya no nos pillan. No saben ni dónde estamos. Los patatas estos. Se acaban a los perros para que vean. Si saben dónde estamos. Pero si no saben si nos hemos escapado todavía. ¿Qué es eso? Back in the prison. When we climbed that shaft. You know the back to back thing. Yeah. What about it? Te pusiste cachondo. No. 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 I saw it in a comic book once. When I was a kid. Tell me you're joking. Yo vota no ponemos a matar. Oh my god. I can't fucking believe you talked me into it. Me neither. No, no. I thought I was a kid. I know that a kid has it. No. 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 Tengo que encontrar a Vincent, si ya te viste. Espérate, que estoy cansado. No puedo correr más. Va, venga a ver a esto. Pero no voy a dejar la luz. Por aquí, por aquí. Gracias. Ahora, ahora. ¿Y aquí qué es? ¿Dónde está? ¡Que viene! ¡Que viene la palestrilla! Pero tío, si estaba en el seto. Ah, te ha pillado a ti. Sí. Siempre te pillan a ti. Ya. Venga, vamos. Espérate. ¿Hasta aquí lo podemos hacer? Sí, hasta aquí. Ah, claro. Aquí, ¿no? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Bajamos, bajamos! No sé dónde estás. Espérate, espérate. ¿Dónde estás? Y dejando a este inconsciente. Espérate, espérate. ¿Me sigues? No, no sé dónde estás. Para qué, por boca me estoy aquí abajo. Te espero en el centro. ¿En qué centro? No sé dónde estás. Estoy aquí donde hay dos señores. Ah, ya te veo. Tira para abajo. Que estoy yo más abajo todavía. Ah, ya veamos los señores. Está ahí, está ahí. ¿Dónde esos dos? Venga, vamos, ¿no? Avisa. Venga, ya. No. No. Pero si le estoy dando la E. Oh, shit. Se te pillan a ti. Raquel. Siempre te pillan a ti, Raquel. No. Me están dando ganas de merendar. Dios, este hombre va muy lento, eh. Es que yo no sé por qué van agachados. Venga, uno por la derecha y otro por la izquierda. Espera, espera, que es que voy allá atrás, tío. Porque es que este hombre va muy lento. O sea, ¿yo por aquí? Sí. Avisa. Ya. Vamos, vamos. Siempre te pones tú para levantarme para arriba. Vamos a robar el coche de policía. Había otra opción, ¿no? ¿Correr o robar el coche? Robamos el coche, tío. Que yo estoy cansada ya de correr. A ver. A ver. No. No. Están muy arriesgados. Ahora vamos al coche y ya está. Mi idea es la tuya, la del puente. No me gusta las alturas, hombre, ¿ok? Yo qué sé, o por cambiar. Uf. ¿Sí? Como tú quieras. Bueno. El del coche ya lo hicimos. El del coche ya lo hicimos. La leche. Si aquí no hay policía, ¿para qué te va a cubrir? Uy, uy, uy. Uy, 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 uy. Uy, qué vértigo. ¡Uy, qué vértigo! Mira, viene, viene, mira. Uh. ¡Qué vértigo, qué vértigo! Ahora sí, hay que agacharse Que vino un helicóptero Espérate que yo estoy cruzando Aquí todavía Ayúdame Ayúdame Siempre te estoy salvando el culo, tía Otra vez Oh, qué guapo Yo ya no tengo fuerza Yo hago Tienes dominadas y no puedo más Pues imagínate esto Y ahora ve cómo me vas a ayudar Porque yo a esto no llego, eso es solo ¿Qué hace este hombre? ¿A dónde va? ¿Qué no? Ahora Ah, tendrás que abrir la puerta esta Ahora Para que yo salte ¿Qué? 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 Ay Qué peligro Raquel, ¿pero tú le das al shift? Sí, claro ¿Por qué correr el tuyo? No, mira, Marina No lo sé Porque está más viejo Steady Go slow Ayúdame la mano Ayúdame la mano No, mira Me gusta Y ahora Ay, 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 ay Que tengo vértigo Tiene que se te rebala el pie Y te baja la mierda Y te baja la mierda A ver ¡Uy! Un hacha De puta madre Más polvulo ¿Qué hace un hacha aquí? Pues No sabemos No sabemos ¿Qué hicimos? ¿No podemos quedar el hacha? Tío, ¿por qué no se llevan el hacha? Que puede ser útil Sí, hay algo que Es verdad Que son unos paraguelas Son hombres Hombres Otra vez Es que yo llego antes Siempre Mátalo Mátalo, Juan Nunca te he perdido nada Nada Mátalo, mátalo Anda ¿Y yo qué hago? Por aquí Por aquí No llego, Raúl Juanita, venga Es que la barra está llena No llego No llego No llego No sabía que tenía que ir por ahí Lo estoy calmando Vale No, los perros No, los perros Ve Así que al final Acabamos en el mismo sitio Ahí Anda Ahora nos hemos separado Ahora sí corre rápido Ahora sí corre, hijo de puta Ay, que te ha mordido Qué lento se resbala este hombre De verdad Anda, Raquel Tío ¿Era repetidamente O era mantener pulsado? ¿A dónde? Ve, pulsar repetidamente Ahora, ve Ahora Ay, el pobre perro, tío Va a ver si se desblocae el hombro Vamos Como mínimo El del coche El del coche El del coche es más frenético Sí Este era un poco más calmadillo Pero bueno Vamos probando Muy bien Muy bien Un diamante Está aquí Aquí está Moame Moame Ali va abajo Y ali va bien Y unos 40 De tronis Teotra ¿Puedes tomarme O no? ¿Por qué? Tú tienes que tener La mente ¿Qué? ¿Puedo tener La mente ¡Viva el marco! ¡Ajúl! ¡Papodio! ¡Ajúl! ¿Ya mí se hace no? ¡No! 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 ¡I me doy! ¡No! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué? No se puede pensar. ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, man! No creo que eso. ¿No? ¡No, no, no! ¡Shh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tengo flato, tía! ¡Me comí! Vamos a irnos. Deberíamos encontrar algo en el camino. Me he comido ahora un burger sanguícho chico. Una gourmet. Una gourmet y después de postre un sushi. Qué bonito Raquel, mira. Los pajaritos. Después dice que no te llevo a sitios bonitos. ¿Has visto? A ver, déjame mirar una cosa. Opciones. Calidad alta. Oh, qué bonito Raquel. Espérate. Se me va a venir igual. Es que no sé por qué lo tenía en intermedio. Perdón. Espérate, espérate. ¿Para dónde te has ido? Por ahí abajo. ¿Sigue el resto? Hay que quitar el tronco esto. ¡Opia! ¡Opia! En vez de pasar por encima, ¿verdad? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Leo, hay un campo ahí abajo. Sí, pero parece limpio. Sí, probablemente estás bien. Veamos. Quizás hay algo que comer ahí. Sí, porque tengo hambre. Porque ya es hora. Y nos escapamos por la noche y ya es de día, ¿eh? Sí. Uy, mira qué bonito. Nos damos un baño. Uy, 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 uy. Mira los pantalones, tú. ¡Ay, ay! Espera, espera. ¿Sabes qué te vas con cuidadito? Atrapad un pez cada uno. ¿Cómo? Ah, pues espérate. Mira, 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 mira. Tú ponte allí. Vale. Ponte allí. Y yo te lo espanto por allí. Detrás de ti no tienes. Vamos. No. 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 Detrás de ti, Raquel. ¿Aquí? No. Ahí hay uno. A ver, ah no. Aquí vienen, aquí vienen. Pero, ¿cómo hay que cogerlo? Pregunto. Claro, espérate. No habrá que echarlo afuera, ¿no? Pues igual. Espérate, que a lo mejor hay algún palo aquí para cogerlo. También te digo. No vamos a tener que coger a mano. Esto es panza del fuego. Coño, fabricar lanza. Estaba poniendo el tonto. Venga. Hago un paro. Esto se lo amarro aquí. Ah, no me piensa. Yo tendría que hacer otra. Se nota que somos de Ciudad Tronco. Totalmente. Vale. Vale. A ver, que te... Espártamelo, espártamelo. Ah, no, chuchín. Me lo tienes que traer para acá. ¿Te lo estoy llevando? Tengo uno. Detrás de ti, Raquel. Raquel, detrás de ti. Te quieta, a ver si vienen. Claro, te los estoy llevando para allá. A ver si vienen. Dime ahí, para ti, van ahí. Tú estás de quieta. Y ahora te los llevo para allá. Ah, madre. Te vayas de aquí. Hombre, se me fueron más. Hay que encontrar leña. Pero aquí como soltamos el palo de este tío. ¿Cómo soltamos el palo de este tío? Ah, dejar. I'm going to need some more wood for the fire. Ramitas. You should be able to find some more over there. Ah, no, no. No. Ya lleva En la terracita encendiendo el carbón En la terracita encendiendo el carbón En la terracita encendiendo el carbón No lo ha dicho que la esposa está embarazada No 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 ¿Qué es eso? ¡Qué fuerte! So what's your story with Harvey Fuck me over that's for sure And we're gonna Wait you hear that Oh shit We're closing in We gotta move Oh my fucking feet Just suck it up Don't worry about it I got it okay So you used to work in a bank huh Figures Well how should I put it You're kind of uptight I'd rather be uptight than a loose cannon Thanks for the compliment You're welcome You know what? A casita You're actually the first time I worked in a bank that I've talked to without a gun in my hand Would you look at that You're making progress, Leo Vincent, see that house? Let's check it out A ver si va a haber gente Goño que susto o si hay gente espectacular huida de prisión hace dos noches los fugitivos lleguen en libertad y son muy peligrosos la señora con la copeta en la mesa madre mía troncos que son dos viejos fuego le voy a prender fuego voy a prender fuego reducir a la pareja o soltar a los caballos a mi los viejos me dan pena pero bueno entonces lo hemos hecho como dijo Vincent ven no se yo quiero hacer mal otro delito otro delito me van a meter cuatro años mas Raquel que luego los caballos no saben volver van a morir por ahí esto lo haces después ya vendrán a rescatarlo hay que encontrar algo hay que encontrar algo hay que encontrar algo yuuiuiuiuiuiuiuiuiui espérate no hay una forma ¿lo tiene una ventana o una puerta por ahí o algo? espera un segundo No sé cómo sale de aquí Tiene que ser por fuera, tía Estoy pisando la lechuga Mira, aquí está la puerta abierta ¡Ala! Me cago en la puta ¡A la rotilla! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cállate a los policías, Arnie! ¡No se muevan! ¡Cállate a los policías, Arnie! ¡Qué raro! Yo creo que te hubiera pegado un tiro Sí Vale, vamos a ver Ellos están por allí Mira, mira ¿Por aquí se puede escalar? Amiga ¿Y aquí hay una ventana? Entonces ¿Qué es eso? ¿Hay alguien al lado? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y ahora qué? ¡Ay, ay, ay! Aquí hay ropa, eh Arriba en el armario Claro, es que tampoco ¡Coño, tírate contra él! ¡No! ¡Que somos dos y un viejo! A ver, tiene que ser por ahí Lo de tirando tiene que ser... Tirando eso no es No, a lo mejor puede tener algo Claro Sí Vale ¡Oh, oh! Espérate, espérate, espérate Yo voy a ir por abajo Tú haces que suban Y yo algo hago abajo Vale Venga A ver si encuentro algo más por aquí En lo que tú bajas Uy, 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 uy Qué bonita tiene la casa Es que sería tan fácil Como coger la ropa Esa que hay en el armario E ir, no sabes Pero bueno Tío, pero a ver Si hay algo en esta habitación Venga, cuando tú quieras Momento, momento No hay nada aquí Vale ¿Y ahora qué hago yo? Bajo Vete Tengo un problema Vale Vale Tengo la vieja Vamos Raquel no era No era así No, no Vale Claro Vale, vale, vale Espérate Que no puedo ir más rápido Momento Que vuelvo más arriba Voy Tronco Que este hombre No corre, macho Merda Coño Que le he dado a la E Tío Vale ¿A dónde tiene que darle? Vale, vale Venga, va No sabemos cómo es Ya Si Es que no sé Que mierda ¿Os demas al revés? No me sale No me sale nada Para darle Venga A ver A lo mejor Voy a buscar Primero Algo para tal No creo Porque ya le quitas El arma Y ya está Bueno, vamos a ver Que no hay nada Avísame Ya ¿Qué es eso? ¿Hay alguien al lado? Voy a llamar a la policía Ahora, ahora, Raquel No, pero que no me puedo mover Ahora Coño Vale Venga, barra que el puesta No sabemos cómo Es que joder Claro Los putos botones ¿Vir es el botón izquierdo? Sí Vale Yo dándole a la puta E Claro Es como para noquearlo Pero luego no le das a la E ¿Sabes? Sí, sí Venga, voy Criminal Ay, qué pena Pena ninguna Venga, me da que me vuelvan a meter la cárcel Imagina que nunca jamás lo vuelven a encontrar Se mueren ahí Venga Cámbiate de ropa Había un vestidor En la otra habitación, creo Eh, Vincent Vamos a cambiar de clothes Sí Y te quedaba bien la ropa del señor No sabe que sí Mira qué guapo Qué chulo doy Uy Uy, aquí había algo Uy Me voy a poner sombrero Ay Yo creo que Yo creo que no se lo va a dejar Míralo Ah, me voy a ponerlo aquí Tocca el piano Uy Uy Tres, dos, uno Dos, tres, tres, dos ¿Cómo? ¿Cómo quieres probar? Tú toca el piano Que yo tengo el baño Difícil Ah, coño Claro, no me sirve el numérico Me he cansado ya ¿Qué más se puede hacer? ¿Podemos comer? Tengo hambre Voy a regar la planta Se puede poner la radio A ver qué dicen de nosotros Dando aquí Un programa La TV ¿Cómo el granero o qué? Uy, ¿se podrá llamar? Marcar ¿Puedo comer algo? ¿Quieres llamar, Raquel? A ver si te lo coge tu mujer No creo que esta gente necesite comer No Uf, me he lavado un poco las manos Uy, me lo han cogido Me ha cogido el teléfono Me ha cogido el teléfono Y no le ha sido capaz de decirle una cabrón Finalmente, una agua fresa Voy a poner la camioneta Vamos Espérate que me estoy haciendo un chesco Seco Mira, tiene cerdito y todo Caballito, mira ¿Por qué no vamos en caballo ¿Por qué no vamos en caballo en vez de en coche? No sé ¿Dónde había visto la camioneta? En el otro granero Será A ver Voy a subir por aquí A ver si encuentro alguna herramienta o algo No, mira Para lanzar herradura ¿Eh? No encuentro nada aquí No encuentro nada aquí Hay un gatito Anda ¿Qué hay aquí? Ah, el tractor este Tiene la camioneta Un gas canister Aquí hay otro granero, ¿eh? Tiene pinta que es este Porque hay marcas en el suelo Sí, porque te necesito a ti Voy, voy Es que tengo un bote de gasolina en la mano A tu izquierda, a tu izquierda A tu izquierda Un momento Que igual esto no hace falta Ya voy ¡Vencen! 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 Ya voy un momento De la pelea de Toki Que a lo mejor no hace falta No era más difícil Dicen ¡Vencen! ¡Oh, Dios mío! ¡Es un pedazo de tronco! ¡No es tan malo! ¿Qué significa que no es tan malo? Yo dudo de que son funciones Hay una gasolina ahí, a ver Me falta una rueda Tú siempre eres la optimista Ahora que he buscado una rueda Palanca Llave de cruz Esto Para regalarla Para apretarla Que diga Y yo esto Esto será para levantar Ah, efectivamente Le falta una rueda Sin batería Hay que buscar una batería También No, no Traelo, traelo Ah, claro Uy, pues no Espérate, espérate Sube, sube Voy Sí Agáchate Agárrate, agárrate Ahí hay una rueda Sí ¿Por dónde la has tirado? Ah Ahora 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 Rueda de coche No tiene tu fe en que va a levantar eso Así Coloca la rueda ¿Para qué una palanca? ¿Para qué? Pues no sé Voy a levantar ahora Venga, ya lo puedes quitar Qué rudimentario todo, ¿eh? Vale ¿Y qué es lo que no tiene? Batería Bueno, me parece frenado ahí Voy a coger a la gasolina Ah, mira Ah, mira La batería es la del tractor, Raquel Ah, ok Yo he visto ahí unas pinzas Cortar madera, ¿para qué? Marín Ah, no, perdón ¿Qué hago? Arrancar el coche Para ir a esto, para ir a esto, para ir a esto, hay unos cables Embraga Esto es automático, todo Tiene ateler y freno Oye, se han soltado los viejos Me dice Tengo cargando la arma Bueno, va a ver Joder Joder Con buses Bacalillas, vamos Eso es como el tren de Arlista A 25 por hora Toma Chaval Joder Y Joder 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 Oye Miren Venga Joder ¡Vamos! ¡Que llevo una escopeta! Si te caes, yo no vuelvo para atrás, ¿eh? Apuntar y disparar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Tía, que estamos matando policías. Que no piten más, por favor. Los coches de la policía están hechos mierda, también te digo. Ay, Raquel. Marina, es que esto no va más rápido, tía. Ay, yo hago lo que puedo. Pero cuánta bala tienes de hombre. ¡Ay, que me caigo! 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 ¡Pua, tronco! No sé por dónde ir. Por el camino, Raquel, por el camino. Ya, pero es que había... ¡Dios, Dios, Dios! ¡La policía, pero es que viene como vamos! ¡No! ¡Qué mal! ¡No! ¡No! Es que los coches se la pelan todo, venga, vamoos. Esto no es como una GTA que le disparan a la policía y se muere, eh. Vamo, vamo, vamoo. Y yo recargando en el salto, si es que me voy a reventar aquí en la columna vertebra. No, 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 no. ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, cuidado! ¡No! Nos van a pechar todo. Nos van a pechar todo. ¡Uy, uy! ¡Me vas a comer los huevos! ¿Estás bien? ¡No, no, no! ¡Me arrete! ¡Otro extra, correte! ¡Vamos, vamos! ¡Uy! ¡Cicza, Cicza! ¡Corre, corre, Vicenta! ¡Llega! ¡Que en el barco! ¡Mira, corre! ¡Vamos! 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 ¡Llega! ¡Vamos! 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 ¿Picnic en el campo? ¿Picnic en el campo? ¿Aventura? ¿Eh? Sí, supongo que estás bien. ¡Uf! Eso yo tengo, tía. ¡Va al otro lado! ¡Al otro lado, Raquel! ¡Dale, dale! ¡Hey, Vincent! ¿Sí? Creo que vi algo en el agua. ¡Va a ir por los rápidos, ¿no? ¡Va a ir por los rápidos, ¿no? ¡Hombre! ¡Va a ir por los rápidos! ¡Tú, tu, tu, tu! ¡Dale, rápido, dale, rápido! ¡Dale, rápido, dale, rápido! ¡A ver, no! ¡No es lo más rápido que puedo! ¡Claro, es que tú también te puedes cambiar, cabrón! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Raquel, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vale, vale, vale! Marino, Marino Espera, espera, que estoy calibrando Venga, dale, 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 dale Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va Hay que mirar, hay que mirar, Raquel, hay que mirar Hay que mirar, hay que mirar Para el otro lado, para el otro lado Ahí, ahí, ahí No Ay, mi madre No, no, que Suelta, suelta A ver para donde nos lleva A ver si esto se gira solo No No, esto no lo veo No lo veo yo, partible esto Como damos la vuelta Dios mío No puedo Ahí, ahí, sigue Madre mía Es que no podemos Raquel, yo esto desisto, eh Que nos hundimos No queda una barrita nada más Tú déjate ir Vamos a ciegas, eh Toma por culo Es que hemos perdido el control No, le hemos perdido el control Vale, venga Raquel No, vamos Vamos a ver, Raquel No, Raquel No Si No, si tú gira Se va para la derecha Si yo giro, se va para la izquierda A ver si sabemos remar No, 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 no No, no Si, 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 si Dejate ir A ver, vale Venga, vamos Vamos, vamos No No Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Venga hay quieto A cuando te pones movida Dizzy, yo no tengo ni un cuarto de lancha bien Vamos, vamos, esto ya clara, esto ya clara Just jumped in and swam? Yeah, sure. You try that. I'll just stay in the boat. I think we're through the worst of it. The rest is just a smooth ride. Ya, ya, ya. Resto, resto. A mi lado. A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado. A tu lado, a tu lado, a tu lado. Se va a la mierda, se va a la mierda. A tu lado, a tu lado, a tu lado. A tu lado, a tu lado, a tu lado, a tu lado. No puedo remar más rápido, tío. ¡No! ¡Que le he dado sin querer! ¡Que le he dado sin querer! El puto remo, tío. Waterfall, waterfall. Waterfall, waterfall. Waterfall. Más, 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 más. ¿A dónde vas, loca? Ahí, ahí. Resto, resto. ¡A la otra! 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 Es cuando se nos pone de lado. ¡Está bien! ¡No, Raquel! ¡No, no, no! Raquel, cuando tu repas... ¡Sí, que sí, que sí! ¡Esperate, esperate! ¡Ufu! Esto se va a partir, son dos, eh Salta, Raquel, salta Por tu vida Salta, Vicenta, salta Este hombre, pero que ha hecho este hombre, tío ¿Dónde va? Vicenta, Vicenta Si pasa, él ya ha mojado, eh Toma Ay, Dios, ay, Dios Vicenta, Vicenta Vamos, que tú puedes Ánimos Ánimos, coño Tome ya Agárrate del reloj Uy, uy, uy Salta con la boca en la roca, eh ¿Estás bien? Estoy bien Estoy bien Vamos a salir de aquí Bien Menos mal Madre mía Lo hemos sufrido aquí en el agua Yo no sé si decirte que estaba mejor en la cárcel Ay, por lo menos me daban de comer Exacto ¿Qué? ¿Qué de tú, no? ¿Ves? Sí Sí ¿Tú? ¿Qué pasa ahora? No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dios puta Entonces el otro no era tu hermano porque si no me hubieran culpado a mi So you know where Harvey is right now? I know one of his guys wait he'll know for sure So what are we waiting for? Let's go after him You really want to take Harvey down, huh? Like I said with or without you I'm going after him I'm going after him I'm going after him Look at your daughter And my son Look at the child That child is not yours, he doesn't have your nose That's my mother Don't go too far Alex Mom? Mom? Mom! What's wrong? Mom! 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 Alex, they have been confused Oh! Oh! No! Yeah, sure How do you and your wife manage to stay together in this line of work? We've always been together My mom I have a daughter I have a daughter My son And my son I have nothing My son So I can't be Hace ese capo de la cárcel llevado toda la vida entrenando ¿Qué dice Mar que el buen gusto me persigue pero no me alcanza a qué? No sé Linda 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 Un parquito Que rápido has llegado Si puedes jugar al baseball ¿Puedo tomar un balón? Sí A ver dónde la tiras ¿Qué? ¡Toma ya! ¡On run! ¡Uy! ¡Oh, sí! ¡Terrible! ¡Cut it! ¡Qué buena es esa! ¡Oh! 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 ¿Quieres que ganes mismo? ¡Venga! ¡Ah! El honor La de pelotas que tienen que perder ¡Hola! ¡Cilipollas! ¡El don! ¡Quítate de enveria! ¡Esa es malísima en reflejo! En vez de jugar con mi hija, con mi hijo Vale, vale, vale Venga, dale Que no estaba pendiente Oh, que recta la encisa, me cago la puta Casi me da en la cara Eh, si, si No se pueden coger más de 25, ¿no? 125, que diga Es un guapo, ¿eh? Habrá algún juego de Bable, ¿no? Vamos a run FIFA Este niño no es mi hijo, ¿no? No, este es rubio Oh, ya, señor ¿Lo hay? Pues yo quiero uno de esos Mira, Raquel, lo tengo Mi hijo Hey, I see my kid over there Come on, let's check it out Come on, come on Come on, everybody También donde viven Qué lástima Ya Uy, la moto Guapa Corre, vete, vete Qué joto, ¿sabes? Qué joto, ¿sabes? Listen, if he tries to make contact with you, let us know Yeah, sure ¿Me estás tú? Bye Inútil es la policía Ya ve Ni podemos pasar a ver si está dentro Nada, nada, nada ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Sí, sí, estoy bien Bien Hey, Alex Mira quién es aquí Alex No quiero Hey, amigo Don't worry Leo He's Just a little bit upset He found out Yeah He saw it in the papers Oh, shit It's okay, baby Come here Práctico So Is this the guy? Yeah This is Vincent No, this is Vincent Hey Linda I need to tell you what's going to happen Yes, but first You need to go talk to Alex Of course ¿Querías que nos habíamos olvidado De nuestro momento para hoy? Pues no No, it's not No, it's not No, it's not Hey, is the cops bothering you? No, it's not No, it's not No, it's not No, it's not What they said You know You know Biggie, you show up bullshit I'll talk to you No, I don't know No, it's not I ain't holding up Leo, listen We can talk later What do I do, because I'm here Talk to my son A ver if he's doing a kind of thing I can't open the door No, I don't Pero la misión la tienes tú Habla con Alex Ah, pues sí A ver El niño de los cojones Ten hijos para esto ¿Os creíais que nos habíamos olvidado De nuestro momento karaoke? ¿Lo estás poniendo a propósito? ¿Lo estás poniendo a propósito? ¿El qué? Lo de Mónica Mi hijo no me quiere ¿Y qué te hago yo, tía? Yo qué sé, lo matamos Tía, que un niño Una boca menos calimentada Eh, voy a ir a la casa de largo Sí Oye, no te vayas a ligar mi mujer, eh Eh, no Eso se llora mía, eh Niño, esta casa te la hice yo, eh No, tampoco te vayas a ligar Alex Eh ¿No me está diciendo allí? ¡Ya! ¿Cómo te vayas a ligar? ¿Cómo te vayas a ligar? ¿Qué? ¡Sí! Tía, sí! Voy a arreglarlo para ti. Ah, vamos a ver. Creo que voy a necesitar un hammer. ¡Ah, hammer! ¿Qué? ¿Señora? ¡Qué mal! ¡Qué mal! Me sigue saliendo allí un puntito. ¿Tú has visto un hammer por aquí? Aquí hay un hammer. ¿Qué? Oh, este signo es maravilloso. Alex, debes venir a verlo. ¿Qué? Te amo, hermano. Te amo mucho. ¿Quieres jugar un jugador? ¡Oh, qué pesado! ¡Me cago en la leche! ¡Ahora nos va a tocar jugar con el niño! ¡Venga, niño! ¿Qué le hemos pasado? ¡Me cago en el niño, eh! ¡Yo no estoy para estas cosas! ¡Yo estoy viejo ya! ¡Yo estoy para traficar, no para jugar con los dentos! ¡Ah! De verdad, la paliza que nos va a dar el niño. ¿Estás listos? ¡Oh, estamos listos! ¡Vamos! ¡Sí! ¿Qué tal? ¡Yo me quedo aquí, vale! ¡Toma! ¡Ay, Raquel! ¡Que te la he tirado! Ah, ok, vale. Vale, vale. Raquel, ¿qué te la estoy pasando? Vale, no, pues dime. ¡Va para ti! ¡Joder! ¡Venga, niño! ¡Hostia! ¡Pero si es que no la coge ahora! ¿Y cómo se tira? ¿Para qué? En el espacio. A ver. ¡Vaya! ¡Quita coño! ¡Pobre niño, tío! ¡Que no se la pasa a nadie! ¡Por culo al niño, hombre! ¡Dame la pelota! ¡Tíramela, tíramela! ¡Pues! ¿Para que si es que te la tiro y no la coges? A ver. ¡Claro! ¡Le tengo que dar a la E para que se ponga así! ¡Mira! ¡Hostia! ¡Aquí estaba el niño! ¡Niño! 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 ¡Tapón! ¡Tapón! ¡Mira, mira! ¡Soy más padre que tú! ¡Venga, ya nos podemos ir! ¡Venga, ya nos podemos ir! ¡Mira, Álex! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A la nave de Adai! ¡Muy bien! ¡Vas a ir! ¡Soy bien! ¡Vaya, bien! ¡Tú quédate aquí con el niño que... ...me voy a echar un kick que mi mujer! ¿Qué no? ¡Mira, mira! ¡La mujer que me parió! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya me he quedado muñeco, eh! Ay mierda Vamos a hablar dice Vamos a fallar No, yes, somos hijos Vamos a batar Abrigados No, 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 no No, 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 no No, no, no ok good i need you to be ready to leave the country soon as i'm back don't worry about that i'll take care of it. you just make sure to get back safe okay yeah now don't just ya me. get back safe or i'll kick your ass okay i promise. by the way do you still have that peace? i do. like give me the gun Dime el arma. Dime el arma. Dime el arma. Dime el arma. Totalmente malo. A ver, tampoco es gran cosa, eh. Bueno, Marina, para los personajes que hay... ¿Qué prefieres, a Leo este? No, no. Sí, estabas muy bien. Como te dije, eres muy bien. Buenas tardes, hermano. Mira, tengo que ir ahora. ¿Tienes? Sí, lo hago. Pero ahora tenes cuidado de tu mamá, ¿vale? ¿Puedo jugar un nuevo juego? La próxima vez, lo prometo. Ahora, dame una besa. Ok, hermano. Ella es del montón. Tiene culo carpeta, tío. Y a la cara. La cara. Las caras, Juan. Bueno, dejemos las caras, que a ti te gustaba la de la panocha de Killing Eve. La prefiero a esta, vamos. La... la... la Colín, esa, ¿cómo se llame? La Colín. Colín. A ver, ¿cómo era? No, creo, ¿cómo se llama? El mejor. Gotín. Colín. Además, hay amigas de la... otra. De la Suran. De la Suran. Yo me voy con la Gotín y siempre que te presentes a Suran. Hey, hey, hey. ¿Dónde crees que vas? Estamos hablando con alguien. ¿Qué es el problema? ¿Qué crees que esto es? Titi. 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 Anda, venga. Oh, ¿sí? ¿Me vas a parar? Tienes que excusar a mi colega. Él aún no tuvo su café mañana. Pero él está bien, pero. Estamos aquí para ver si este sitio... es de código. ¡Jesús Cristo! ¿Una otra inspección? ¿Qué es con ustedes? Hombre, es tonto. A ver los papeles. Venta. Esa es la forma que te mantenemos honestos. Es cierto. El otro día me tuve que poner un caco de eso. Ya. No, tomamos el caco, venga. ¿Se puede entrar acá? No, 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 no. Me voy a momento al baño, eh? No, no, no. No, no. Me he quedado más gusto que un arbusto. ¿Eh? No, no. Me he quedado más gusto de un arbusto. ¿Eh? 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 ¿Qué asco, tío? Y me supongo que habrá que ir para allá, eh? ¡No! ¡Igona! ¡Me cago en tu puta madre! ¿Alguien? 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 No, todavía no está funcionando. ¡Vaya! ¡Yo, yo, 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 yo! Esto va a ser con la E, ¿no? ¡Uno! ¡Vamos! ¡Topicada, tío! ¡Que se vengan para Riggs! ¡No puedo! ¡No puedo más! ¡No puedo más, tío! ¡Venga, va! ¡Me dejo, me dejo! ¡No puedo más! 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 Estoy reventado ya Se habrá subido para arriba Ahí he ido yo Ya, pero es que por ahí no se puede ir a otro lado Ah, vale ¿Ves a verlo? No Vamos a mirar por aquí Probablemente está escondiendo en algún lugar No puede haber llegado demasiado ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Está cerrado! ¡Me ayúdame la abierta! ¡Una, dos y tres! ¡Aaah! ¡Cógete que te levanto! ¡Aaah! ¡No baja más! ¡No baja más! ¡Ah, sí! ¡No baja más! ¡Ahora! ¡Ya está, ya está! ¡No baja más! ¡No baja más! ¡No baja más! ¡No sé dónde va! ¡Siempre mirando! ¡Era va a estar ahí en algún lugar! ¡Uy, cuidado! ¡No, hijo de puta! ¡A mi amiguito no, eh! ¡Que le interceste como! ¡Buah! ¡Oh, mi madre! ¡Vaya leche! ¡Yo con vértigo! ¡Ah, papá! ¡Vamos, vamos! ¡Que es nuestro, vamos! ¡Que es nuestro! Capaz que voy para allá! ¡Pregunto, pero bueno! ¡Vamos, Vincent! ¡Vamos, Vincent! Madre mía, menudo peligro este Uff, que miedo Ay, que me tiran Que ya estoy llegando, coño Vicenta, ay Vicenta Vicenta Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, ay Me partió una costilla de milagro, vamos Vamos Que divertido es esto, coño Ay No, mira, hemos caído Uy, maricón Ven aquí, perro Eso, eso Ay, me muero, tía Joder, qué asco Claro, vale, espérate, espérate Ahora, ahora Me ha quedado uno aquí arriba Pégale, pégale No puedo Cómo que no Vamos, espera Míralo para abajo, hombre Acidente laboral ¿Para qué hay que hacer hablar este tío? Hay que pegarle un tiro en la rodilla Linterna, pistola, cartera Pistola de clavo Oh, pistola de clavo, Raquel Hay un soplete, coge el soplete Una linterna y se la metemos por culo, marida Una palanca para dar una hostia Pó, po, po, po Uf Venga, coge todo algo ¿Quieres el soplete? Vale, ahora lo cojo Venga Yo cojo la cartera que es más suave La pistola para lo último Ah, que pesaste muy heavy con la pistola esa, eh Ya, 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 ya Pero no la has quemado Toma, toma, toma Ya solo queda la pistola, Raquel Te le voy a tirar la cartera por abajo Te joda Ay, no Como no buscarán de México La pistola, la pistola Ay, Dios No podemos volver para trago a él Por si hay que matar a alguien Joder La pistola que era mía, ¿sabes? Y lo de ahí, tonto Ah, pues la ha cogido Que no más Que tira la llave antes Ah, pues no Tengo un contato que nos viaja a México ¿Cuánto contato tienes tú? Trabajaba en un banco Conozco a mucha gente Trabajaba en un banco Con sus secretas Trabajaba en un banco Con sus secretas Él trabajaba en el Betana Con cuatro años Trabajaba con sus secretas Ay Trabajaba en un banco Trabajaba en un banco Apenas asegurarte de que nadie se acerque. Una de tapas en que de verdad tronco. Ya eso es que, bueno, en fin. Voy a robar unos chicles. ¿Qué tienes que tener en algún lado? Sabotear el teléfono. Ahí estamos. Una caja fuerte. Tiene que estar aquí detrás. ¿Nada más? ¿No me puedo llevar a un helado? Que tengo hambre. ¡Que me pegan! ¡Que me pegan! Mira, la caja fuerte, hombre. Cuidado con la vieja. Cuidado con la vieja. La combinación. A ver, ¿cuál es la combinación? Dispara, dispara a un lado. Señora, ¿me quieres dar la combinación? Pero acércate y dale like. Ahí. Ay. No quiero te hurtar, pero te lo haré. Dime la combinación. Qué queja de puta, ¿eh? ¡Señora! 1-3-7. 1-3-7. ¿Seguro? A ver si esto va a dar llamada a la policía. Míralo. Un tiro. Espérale un tiro. Ay, no puedo. Vámonos. 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 Otra vez, ¿me aconsejo? Vámonos. Vámonos dentro. Bueno, mira, tenemos otra pistola. Aquí nadie está amenazando a nadie. Pero tenemos una pistola. Pero tenemos dos pistolas. Una pistola tenemos. Ya saben qué coche tenemos. Saben que estamos por una sola. Hay que tocarte los huevos. Bueno, pero ahora nos vamos a México. México. México cabrón. Fernando. All right. Yeah, yeah. Ay, Dios. ¿Seguimos o rankeamos? Llevamos ya tres horas, eh. Sí, por eso te lo digo. Yo lo dejaría aquí. ¿Sí, no? Sí. Vale. Está entretenido, eh. Nos tomamos un refrigerio y... Descansamos un poquito la oreja y nos rankeamos. Vale. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿La que nos va a dar las armas? Jasmine. Leo. ¿Estás bien? ¡Jasmín! ¿Quién es este hombre? No te preocupes, es conmigo. ¿Mi culito? Sí. Soy Vincent. Mi novia de la cárcel. Que tiene mujer, eh. ¿Qué no? ¿Qué? ¿Por qué no traes tu propia familia la próxima vez? Estoy fuera. ¿Qué pasa con ti? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Crees que estoy vendiendo el aceite aquí? Escucha. Te dije. No hago negocio con extranjeros. Y este hombre, parece como un extranjero para mí. ¿Tienes un problema conmigo? Sí, tengo un problema conmigo. ¿Tienes un problema conmigo? ¿Tienes un problema conmigo? Yo la conozco, no sé. ¿Quién es este hombre? ¡Wooowowow! ¡Relax! ¿Qué te ha ido? ¡Jasmín! ¿Qué te ha ido? ¡Mucho genzo! 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 Me pido la vandal Me pido la guardian Hay escopeta francotirador micro uci y Es un fósil ¿Tú qué quieres? A mí me da igual Esto es una Operator No, no, esto es Venga, yo me quedo con esta Esta es como Como la guardia ¿No me ve mucho eso o qué? Un poquito Márchate cuando estás listo Están las tínger de aquí Yo me quedo con esta Yo me quedo con esta Ay, mierda Espérate, déjame ver Hombre, esa tiene que hacer más daño, digo yo Sí Ah, está bien el retroceso ¿Cómo me la cuelgo? Cuando te metes en el coche Ah, ok Esto, ¿cómo se guarda? Se guarda solo Ahora guardará, digo yo Sale una cosita abajo a la derecha, creo Cuando se guarda Esta no se fía todavía Ahora guardado, ¿no? Ahí, ves, sí Está muy bien Uy, estaba llamada a la policía, era muy guarra Oh, hablamos de ahí Carby Carby Arby, que vienen a por nosotros Arby, ¿qué pasa? He encontrado. Bien, asegúrate de que ponemos a nuestro mejor hombre en esto. Yo lo quiero muerto. ¿Lo entiendes? Sí, boss. Ya tengo tiempo. No vamos a ir a despedirnos de ella. ¡Toma! Una patadita. Va a venir antes de tiempo. Voy a ser padre. Última no te va ni a avisar. Aquí estoy listo. Estoy embarazada. Y creo que voy a ir al trabajo. Y estoy solo. Ay, qué lástima. Y yo por ahí, con los colegas. ¿Y si pierde el niño, tío? Ay, cállate, no me digas eso. Que a ver después... Cómo nos recuperamos de esto. La verdad es que te busca otra mujer. Sí, hombre, a mí me gusta esa. ¿No te gustaba la mía? No. La pobre, a ver si va a perder el niño y yo por ahí yéndome a México. Papá. Yo voy a ver una película. ¿Qué vas a llamar a tu mujer ahora? ¿Qué hago? ¿La llamo o nos vamos? Llámala, pero no te lo va a coger. Yo te espero en el coche. Claro. No tengo dinero, mi hermano. Aquí hay... Aquí al este le podemos pedir dinero seguro. Aquí, por favor. Unas moneditas. Unas moneditas. Unas moneditas. ¿Cómo fue? Ya sabes, ahí. ¿Qué? ¿Vietnam? Sí. ¿Era tan mal como dicen? Es la peor. Un guerra, hombre. Por favor, no. Estoy haciendo amiga del vagabundo. Sí, cambio para llamar. Y han dicho algo de un kiosco, no sé qué. ¿Qué? A ver si esta gente me dejó. ¿Vas a algún kiosco por ahí? Ah, aquí, cojones. ¿No te amas de tu mente? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Digo yo, este hombre tiene un kiosco con periódico. Tengo el periódico en la pala donde sale mi cara. Jajaja... Ok, ok, mira, me siento. No soy la que deberías por eso. ¿Qué recomendas? Bien, bien, estoy desculpada. Dálelo como decirlo. Estoy muy, muy desculpada. Te lo creo. No te lo creo. Tengo un guerra. Dime unas cibaritas. Filtriado. No cabemos. Ay, no salgo en tu animación. No. Que tomorrow no. Ah, que no está hablando con la mujer. Claro, estamos yendo en el helicóptero. ¿Qué conseguí? Que tu mujer se ha puesto a dar algo. ¿Cuándo? Hace... dos horas. ¿Por qué no íbamos a pararlo? Sí, pero me has dicho, llama. Y yo, bueno, vale. Vamos, vamos. Vamos al hospital. Voy contigo, amigo. Vamos a meter en el taleg otra vez, tío. Vamos a meter en el talegro. Vamos a meter en el talegro. Cuéntame, dime qué está pasando en tu cabeza. ¡Para mí! ¡Para mí! Vamos a meter en el talegro... Vamos a ver cómo paramos esto. Ok. Bien. Es mi esposa. ¡Oh, mierda! Es una fase muy corta